Ay, si, si, yo no soy de por aquí Ay, si, si, yo vengo de Casanare Ay, si, si, yo no soy de por aquí Ay, si, si, yo vengo de Casanare Ay si si, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de humare Ay si si, y esta noche canto aquí, ay si si, mañana os te cantaré Ay sí, sí, y esta noche canto aquí Ay sí, sí, mañana te cantaré Ay sí, sí, y en las tabanas de Arauca Y en las sábanas de Arauca O en el pueblo de Orocué Ay sí, sí, y en las tabanas de Arauca Y en las sábanas de Arauca O en el pueblo de Orocué Ay sí, sí, y el orgullo del llanero Ay sí, sí, yo se lo voy a contar Ay sí, sí, y el orgullo del llanero Ay sí, sí, yo se lo voy a contar Ay sí, sí, buen caballo, buena silla Buen caballo, buena silla Buenas hojas pa' enlazar Ay sí, sí, buen caballo, buena silla Buen caballo, buena silla Buenas hojas pa' enlazar Ay sí, sí, lucero de la mañana Ay sí, sí, préstame tu claridad Ay sí, sí, lucero de la mañana Ay sí, sí, préstame tu claridad Ay sí, sí, para seguirle los pasos Para seguir en los pasos a mi novia que se va Para seguir en los pasos, para seguir en los pasos a mi amada que se va Ay sí, sí, tuvimos allí en un baile, ay sí, sí, en que yo participé Ay sí, sí, tuvimos allí en un baile, ay sí, sí, en que yo participé Ay sí, sí, a bailar este corojo, a bailar este corojo, a todos les enseñé Ay sí, sí, ya a bailar este corojo, a bailar este corojo, a todos les enseñé Ay sí, sí, ya a las seis de la mañana, ay sí, sí, ya a todos les madrugué Ay sí, sí, ya a las seis de la mañana, ay sí, sí, ya a todos les madrugué Ay sí, sí, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Ay sí, sí, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté